Ya firmaron la ley de que tienen que... Si tienes cierta cifra, subes ciertos videos y así. Ah, una ley, ¿no? Nueva. Ajá, de que tienen que comportarse y seguir las leyes de televisión básicamente. ¿Qué son qué? Pues, por ejemplo, más que nada censura de lenguaje. Ah, ¿neta? También de anuncios. Tienen que poner que es contenido patrocinado. No pueden anunciar cerveza. ¡No mames! ¡No mames! Tampoco cigarros ni nada de apuestas. ¡No mames! O sea, cigarros bien, ¿no? Pero el alcohol, ¿qué pedo? Algo así era, pero... Aquí en España no podrían anunciar alcohol. No sé quién sabe, la verdad. Pero a ver, mucha gente me imagino que va a optar por... Es que igual, las reglas son para personas que tienen más de un millón de seguidores, personas que suben más de 24 videos al año, y ¿cuál era la otra? Ah, más de 300 mil dólares de ingresos. ¡No mames! O euros, más bien. Bueno, 300 mil al año o al mes. Al año. Al año, al año. Ay, no, no, pues sí les metieron la riata, ¿eh? O sea, sí, para un montón de creadores grandes sí es un putazo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero pues ahí está Andorritas, ajá. Sí, ya todos se van a ir Andorra. Y ahora con más razón. Pero también Andorra se pasó de verga, ¿no? ¿Se viste? No, no, no. Les impuso una ley donde si vives en Andorra a cierto tiempo... Sí, sí, sí. Tienes que hablar el... Creo que era catalán, ¿que era chat? A ver, yo creo que por no pagar los impuestos que te cobran... Sí, aprender otro idioma no hay pedo, ¿eh? Sí. Ni nomás por un idioma se me viene una mamada. Que digan, no, me rehúso. Ni nomás, cuidado, atrás, atrás. Sí, o sea, también. Sí, aparte según yo en España sí... Bueno, en Barcelona mínimo sí es súper común que todos sepan catalán. Sí, igual te digo, o sea, que tampoco es que les piden mucho, ¿eh? O sea, creo que la idea es pedirles un catalán básico. Ya, ya. O sea, hacen un examen y... Pero aún así está medio pasadito, ¿no? Digo yo. Pues sí, pero... A ver, estás viviendo en un país donde estás solamente por los puros impuestos... Pues mínimo aprende un poco de la cultura, ¿no? Yo tampoco sabía que en Andorra hablaban puro catalán, güey. Yo tampoco sabía. De hecho, en Andorra, dato curioso, no sé si es tal cual así, de que vienes algún lugar que en Andorra viven... Uf. Buenas, Roberto. O más argentinos o son los segundos. O sea, de que españoles, argentinos o argentinos, españoles. Pero vive un perro de gente de Argentina también. Verga, ¿y los andorranos? Bueno, amigos. ¿Dónde están o qué? No son como diez, güey. No, pues era una población... ¿Pomblación? No, era una población muy chiquita. Gracias, güey. Ah. Hay venezolanos también, ¿cierto? Pero estamos hablando de clase... Y un mexicano prontamente. Y cuando vaya, ¿podemos hacer noche de películas en tu casa? No. Ándale. Te lo juro, te prometo llevar falda. ¿Y eso para? Pues para que sea más fácil. ¿Pero para que sea más fácil? Ya, venga. Pues para que sea más sencillo. Ah, ¿pero qué cosa? Pues para que no le cueste trabajo. Si le das dedo o quieres dármelo y yo le doy. ¿No quieres saber el chisme? Exactamente. Por eso pregunto, si no le diría nada. Pues Peluche Caligari jugó los cuartos de final el domingo, creo. Ajá, ajá, y perdió. Y perdieron. O sea, entonces ya... Quedaron eliminados. Quedaron eliminados. El güero andaba llorando que el sueño de ir a la azteca y que la verga, ¿no? Ok, ok. Al otro día, de la nada se sacan de los huevos. Oigan que pues al final Peluche se iba a ir porque Pío quiere una amistosa. Ok. Y pues obviamente todos entendemos que pues es marketing. Pues Pío y Peluche venden boletos y van a... Sí, claro. Y pues, ajá, o sea, si quieren llenar a la azteca pues es una forma de hacerlo. Nadie critica eso. Nadie, o sea, no hay persona que diga... Porque los equipos cabían y de pedo los dino, bueno. Ah, sí, claro, claro. Y no, y eso se entiende. ¿Y por eso están tirándose mierda? ¿La estrategia? No, pues es que... O sea, lo que se critica es que a Peluche se le dio una segunda oportunidad para estar en el azteca y a los demás equipos pues no. Ya, claro. Los demás equipos que perdieron, pues es como... Ah, y nosotros qué verga, o sea, nosotros no existimos. ¿Y esos presidentes dijeron algo? Ok, ok. Y es que yo no vi, no vi, no vi, no vi. Pero pues la persona que más alzó la voz fue Juan, dando su opinión en directo y pues lo tildan de envidioso y la verga cuando pues tenía el caso, ¿sabes? O sea, no es... Ok, ok, ok. No, no es el puto punto. El punto es de que pues este cabrón perdió una Final Four, o sea, perdió la oportunidad de una Final Four y aún así por tener viewers pues se lo dan. Cosa que te digo, se entiende por estrategia de marketing, o sea, es que nadie discute eso. Claro, 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 claro. Pero no era lo justo para los demás equipos, que también se chingaron toda la temporada, 12 jornadas y también las eliminatorias para que pues se lo regalen a otra persona. Pues tienes envidia de peluche, ¿no? Pa' pronto. Pa' pronto. Es como si tú todos estos meses te chingas y te chingas y te chingas para ir a boxear y al final te dice, oye, pues al final no vas a boxear. Ok, claro, claro, claro. Pues ya no vas a llegar a la velada. Claro, claro, claro. Porque tenemos a este otro güey que pues da más vistas y nos va mejor. Da más vistas y ya chingamos. Este güey que tiene mejor contrato, ganó. No tal cual el ejemplo, pero algo así sería. Está reviviendo, güey. O sea, me dijiste algo como para que lo sienta culero, ¿no? Ajá. Ya, ya, ya. Pues no, o sea, más que nada por el trabajo detrás de tu entrenamiento, pues. Eso voy. Claro, 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 claro. Javier, ¿ahí hay gente? Entonces, no te caga, pío. No, de hecho no. O sea, me dan igual. Son unos inútiles y perdedores. Yo creo que sí le das... No, de verdad, tienen el peor equipo o uno de los peores equipos de la Kingsley que España. O sea, fácil. Ah, yo siempre veo que tuitean un chingo. Pensé que les iba muy verga. No, no mames, quedaron penúltimos en los últimos créditos. Ah, verga. El equipo les va de la verga. Son malísimos. Eso nadie lo discute. Pero tienen... Oye, oye, y pregunta obligada. Digo, yo no sé, nunca me he sentado a ver partidos más que esa vez que lo hice con Juan. Pero, ¿tienen también un showcito y así como peluche luego el que hace? Muy rara, a veces lo han hecho en España, la verdad. O sea, no, no, no. Ajá, justo es mi pregunta, que si en España tienen ese pedo. Amargados ahí. No, pues es que... Voy, voy, voy. O sea, sí ha habido show, pero en algunas ocasiones pues ha tenido que asesorar eso porque pues algunos de allá no se toman el humor de la misma forma, ¿sabes? Ya. Y dos, eh. Cuidado, Roberto. O sea, lo pensarían que no se lo están tomando como con seriedad. Ya. Venga, Robertito. Ay, qué guapo te viste. Y pues algunos criticaban que pues el invitado no debería haber sido pido. Yo, la verdad, me daba putas igual quién hubiera sido. Si se lo merecía alguien de ir, era el campeón del último split de España, que era el equipo de Grefg. Ah, ok. Bueno, pero Grefg no va a venir a México. No, igual y sí, o sea, tú no sabes. A lo que voy es que pues... Ay, perdón. Si vamos por quién se lo merecía más, pues eran ellos. Igual sí me parece troll. O sea, lo de Juan no me parece mala idea porque aunque todos dicen de que un P.O. contra aniquiladores se ve en todas las jordanas, así, así. A las jornadas, ¿eh? Eso. O sea, sí, pero se ve en España. O sea, los dos... Ah, mira, este argumento es bueno. ...españoles tienen la posibilidad de venir a México donde tienen más fandom. Claro. Los dos equipos. O sea, es que... Y pues bajaron. Pero igual ya se hizo un derby en Monterrey, ¿eh? Ah, no, no es cierto. Jugaron en España y lo vieron desde Monterrey, es cierto. Ajá. O sea, por eso a mí no me parecía tan pésima idea. Así no le quitas ninguna oportunidad y traes a equipos de otro lugar. Claro. Y está bien, pero pues la gente... O sea, digo, das una opinión y dicen de que... Ay, es que odias a P.O. No, a ver, tú. Con tu equipo mediocre. Que no. Ah, igual yo no deje nada porque River me sigue en Twitter y yo no quiero perder ese juego. Y yo por eso puse un tweet neutral. O sea, quería como incluirme pero no verme de que... Ay, quiero criticar culeros, ¿sabes? Claro. Ah, para mí es más dale eso... Andar de hipócrita y con un polu que decirme opinión, pero... Sí, yo también soy igualito. ¿Y tú, River? ¿Qué opinas sobre eso? No, no me mutié. Me mutié, espérame. Voy a agradecer a una sub. Ay, 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 ay. No, mira. Es que no he visto, yo por ejemplo no veo la Kings League. Este, de España. No, no la he visto. Ni la de aquí tampoco. Contados partiditos. Entonces, he visto cosas ahí que hace Peluchica Ligari. Y bueno, la risa. Ajá, está chido. Y pues también sé que muchísima gente apoya a P.O. Entonces digo, ah, ok. Va a haber un... Y también sé lo del trabajo de Juan, obviamente. O sea, tú sabes todo, ¿no? Le fue muy bien a Juan. Y... ¿Qué más? Pues no más eso. O sea, creo que va a ser un... También sé que es un negocio, obvio. Y que ese partido de P.O. y Peluchica Ligari, pues... Muchas personas les va a emocionar bastante. Eso es lo que pienso yo. De lo que sea justo o de lo que no sea justo. El partido va a estar bueno y va a estar cagado verlos ahí. Exacto. Yo es que creo que nadie discute eso. O sea, yo creo que... O sea, entiendo las dos. O sea, yo entiendo las dos perspectivas. O sea, queda bien. No, solamente lo entiendo. O sea, sé por qué se hacen las cosas y sé por qué también sería justo hacer otras. Eso es lo que pienso yo. ¿Quién fue campeón del primer campeonato grande de esa madre? ¿Qué madre? El barrio, ¿no? La primera aquí. Sí, creo que el barrio lo agarró dos veces, ¿no? Ah, chinga, pues ¿cuántos llevan? Cuatro, pero no. Cuatro o tres. Cuatro o tres. ¡No mames! Me acuerdo que sí, cuatro. ¡Alma verga! Ah, nomás una. ¿Quién le ganó a la...? Ah, no, los ganaron los Bullers, ¿no? Ah, Dios. O sea, ninguno de los nuestros, ¿no? Por eso no dice. ¿De quién es el barrio? El barrio es del... No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el de TikTok, chá? El Adri. Andale, Adri Contravers. Ya. Iron Chopper, ¿no? Femenil y Aniquiladores también ganó una... Ah, eso sí, eso sí. Toda la razón del mundo. Pero bueno, ahí no doy mi opinión porque luego me... Ah, díela, díela, díela. Yo todavía hasta el momento todavía subió a los partidos y es como de... ¿Por qué sacaron eso? ¿Por qué sacaron eso? No. No.